Todo nació porque el Colegio de Ingenieros hace la cena de los ingenieros todos los años o la fiesta de los ingenieros, hacen una serie de eventos y el Colegio de Ingenieros de la provincia ha ahorrado un montón de dinero en no hacer este tipo de cosas y decidieron volcarlo a las comunidades donde está cada colegio y el Colegio de Ingenieros de Trenquelauken decidió hacer una donación que fueron 40.000 pesos a Caritas Trenquelauken con el compromiso de comprar mercadería y entregarles una boleta, como hacemos con la gran mayoría de las donaciones que recibimos. Por eso creo que nos ayudan porque saben que lo que nos dan vuelve. Todo lo que le dan a Caritas vuelve a Trenquelauken. En realidad la demanda de alimentos se ha incrementado mucho y también es cierto que Trenquelauken, vos lo sabés muy bien y yo me he cansado de decirlo, que es muy solidario. Así que hemos recibido donaciones de particulares, de personas anónimas que nos han hecho llegar dinero y no sabemos quiénes son, desde 100 pesos hasta más dinero y bueno, y todo lo estamos usando para esto, que obviamente la demanda ha crecido y lo bueno es que estamos articulando con la municipalidad que está tratando de hacer lo mejor que puede el trabajo, que es seguro, que se van a escapar cosas. Yo siempre apelo a la buena voluntad de la gente que recibe la mercadería de decir, por favor, si vos estás recibiendo por un lado, no pidas por otro porque hay algunas personas que necesitan realmente incluso que no se animan a pedir. Así que bueno, aprovecho que me dan la oportunidad para pedirle a la gente buena voluntad, de decir, no abusen de la ayuda. Nosotros en Cáritas estamos asistiendo a 160 familias más o menos y ya te digo, tenemos algunas demandas que son lo que se llaman demandas instantáneas, que aparece alguna persona, pedimos los datos de esa persona y si no está recibiendo por ningún lugar, lo pasamos a Desarrollo Social. Si en Desarrollo Social tienen los datos, nos dicen, mirá, Alejandro recibe ayuda desde Cáritas, recibió ayuda el lunes o el martes, como fue ahora la entrega. Entonces a Alejandro no se le da mercadería. Ahora, si Alejandro no recibe ayuda de ningún lado, queda automáticamente registrado en Desarrollo Social y en la emergencia lo asiste Cáritas y la municipalidad, que sí, no tiene ningún problema en hacerlo. Todos tenemos las mejores intenciones y a veces lo que no nos damos cuenta es que por intentar hacer un bien de ayudar a una familia estamos haciendo un daño que no nos damos cuenta, no lo hacemos a propósito. Y las personas que reciben la ayuda a veces piensan, por las dudas que no reciba, más vale pido de más y que me sobre un poco de mercadería. Obviamente que una bolsa de mercadería de Cáritas no resuelve la situación del mes de una familia. ayuda, no lo digo, no discuto, pero bueno, tenemos que pensar que no hay para todos en este momento y bueno, ser lo más solidario posible y me parece que la mejor manera de hacerlo es articulando. Entre todo es decir, el municipio, que me parece que es quien tiene la logística, quien tiene la base de datos más grande y demás, además es el Estado a quien le corresponde dar respuesta a este tipo de demandas. Por eso es que es importante que todos intentemos apoyar a la municipalidad, no importa el color político que sea, apoyarla en esta situación y tratar de hacer lo mejor o lo más ordenado posible la entrega de alimentos. Gracias. 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 Gracias.